Tenemos una mesa muy rica, que irán viendo poco a poco en sus opiniones. Entonces, vamos a empezar con el doctor Mauricio Pilatowski, quien es licenciado en Historia y Filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Estudió la mechería y el doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó estancia postdoctoral en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España, con el proyecto Filosofía después de Auschwitz. Es actualmente profesor de tiempo completo, titular C de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y profesor de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Director del Seminario Permanente Prácticas de Inclusión y Exclusión en la Configuración de los Imaginarios Mexicanos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, responsable académico de MADENS, Filosofía de la FESA-Catlán. Como publicaciones, es autor de los libros La Autoridad del Exilio, una aproximación al pensamiento de Cohen, Kafka, Rosentic y Buber, y también de Las Voces Desterradas, Reflexiones en un Torno al Imaginario Judío. Es coordinador de los libros de la Interdisciplina del Saber, La Configuración de la Nación Mexicana, un proyecto de inclusión y exclusión, y ha sido profesor invitado en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de La Coruña, en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, la Universidad Politécnica de Pereira en Colombia, y la Universidad Santo Tomás de Bogotá en Colombia. Ahorita le voy a dar la palabra al doctor Pilatovsky. Quiero comenzar con una cita de Bolívar Echeverría, que dice, Todos somos ya modernos, o nos estamos haciendo modernos permanentemente. El predominio de lo moderno es un hecho consumado. Le doy la palabra al doctor Pilatovsky. Bueno, primero quisiera agradecer a Estefan, que me haya tenido la confianza de presentarle su libro. Siempre la presentación de un libro es una fiesta, y más cuando es de un amigo, el libro, y la fiesta también. Me pidieron mis colegas que, al ser yo el primero, un poquito, den el informe de lo que es el libro en general, y después cada uno de nosotros iremos viendo algunos temas. De hecho, este libro, ya lo estamos viendo, es una recopilación de varios ensayos, en una muy afortunada copilación. Bueno, los temas que maneja son diversos, pero sí están todos conectados. Por un lado, voy a hablar un poco más a profundidad de esto, hay un enfoque muy crítico hacia Alemania, la Alemania de entonces y la Alemania de ahora. Hay una reflexión en torno a la Shoah, no solo al fenómeno, sino a la película, la película que además me parece que Estefan invitó aquí a Lanzman en su oportunidad, y se proyectó aquí. Y hay comentarios muy interesantes en todo lo que gira en torno a la película. Después tenemos una reflexión sobre lo que es el liberalismo mexicano, en especial sobre Juárez, la comparación entre la expresión europea del liberalismo frente a la expresión en general latinoamericana, pero en particular la de Juárez, es un ensayo muy interesante. Y después algunas reflexiones sobre esta comparación crítica del eurocentrismo, y de los fenómenos latinoamericanos. Y después va a tratar a dos autores que son muy queridos por todos nosotros, y les hace un verdadero homenaje en el libro. Por un lado a Bolívar Echeverría, en dos ensayos, y por otro lado también a Adolfo Sánchez Vázquez. Y eso completa el libro en una forma extraordinaria. Esa es la digamos la estructura del libro. Hace poco escuché a Estefan nos hablaba sobre el autor como productor y nos decía muy acertadamente que Walter Benjamin habla de la revolución no solo en los conceptos sino también en la forma de producir. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque a leer los ensayos de Estefan me he dado cuenta que él también quiere insertarse en ese posicionamiento. Y uno esperaría encontrarse con ensayos escritos en forma académica muy rigurosos y objetivos. Y lo que uno se encuentra es un estilo muy anecdótico lo cual uno agradece enormemente porque trabajar estos temas cuando están acompañados de anécdotas se vuelve realmente lo atrapa uno. Pero además las anécdotas que son en gran parte anécdotas biográficas están muy bien colocadas no son casuales. Desde las experiencias personales el autor en este caso Estefan se coloca como un testigo un testigo de lo que está sucediendo y desde ahí va analizando los distintos fenómenos. Les voy a leer por ejemplo una parte donde habla de la película Shoah dice que primera persona está hablando de la película Shoah y se estoy convencido de que si no hubiera visto varias veces esta película Shoah mi vida hubiera sido muy diferente probablemente estaría viviendo todavía en Alemania o por lo menos en Europa o sea que nosotros la película tiene la culpa de que se haya venido para acá. Durante todo el camino dice Estefan pasaba por mi cabeza la pregunta de si todavía me iba a ser posible hablar en Alemania como lo había hecho antes. Este idioma que hasta el día de hoy sigue siendo el de mejor dominio adquirió ese día un significado completamente diferente al que había tenido anteriormente para mí. Volvemos al punto anecdótico me recuerdo que en este lugar cuando hablamos de Tote Mitabú y mencionábamos a Derrida y a Celan tú comentaste esto que también para ti el alemán se ha vuelto una lengua ajena al mismo tiempo que estudiando materno y hay testimonio de esto en este libro y en esta manera de abordar la filosofía lo cual lo hace muy interesante. su postura anti-europocentrista pero particularmente su postura anti-germanista se agradece desde un país como México que siempre ha sido un admirador del germanismo de hecho ya cuando vemos lo que sucedió en México en la segunda guerra mundial y vemos la cantidad de intelectuales entre ellos por supuesto Vasconcelos que admiraban bueno Vasconcelos incluso que recibió dinero directamente de Goebbels y sacó el timón pero esa idea del amor a lo alemán del sentimiento de que en Alemania todo es perfecto la academia alemana Stefan lo que hace en su libro es desmitificado por completo y es otro de los temas que se agradecen mucho en el texto hay por ejemplo una cita que tiene que ver ya con su análisis de Juárez pero antes de eso quisiera hacer un comentario entre amigos también es importante decir a donde uno ya no le gustó tanto el libro a mí me gustó mucho el libro pero en este diálogo donde uno tú te posicionas y por lo que cuentas en el libro y les recomiendo que lo lean todos ustedes te posicionas en ese antigermanismo como cultura y cuentas tus terribles experiencias allá de pronto y es mi impresión yo la recibo desde el otro lado y veo que eso te lleva a dos cosas que a mí de repente no me hacen sentirme cómodo por un lado viviste tan de cerca el antisemitismo europeo en general y el alemán viviste tan cerca el antisemitismo nazi en sus nuevas versiones que de repente se siente en el libro un prosionismo de repente un poco idealista que no es mucho de mi agrado ahora paradójicamente yo siendo judío y habiendo estudiado en Israel de repente me pongo del otro lado y digo no, no no deches tantas porras que no es tan bello del otro lado para justificar lo que digo les voy a leer un extracto y ya ustedes juzgarán si yo estoy exagerando o Stefan está exagerando ¿dice? pero ¿por qué Schwa tuvo tanto impacto en Alemania? a la pregunta ¿en qué trabaja usted ahora? está hablando de una de las escenas de la que no es una entrevista nada que le hace en 1926 el diálogo de Inés Geisse pero por la pronunciación Taigezund ¿está bien? bueno le está gracias Lanzmann contesta esa es parte también de mi antigermanismo en la última parte de una trilogía de la cual Por qué Israel y Shoah son las primeras dos partes va a ser va a ser una película sobre la adaptación de la violencia por los judíos rodada sobre todo en Israel el holocausto no sólo fue una masacre de gente inocente sino también de gente inerme de personas que por miles de años estuvieron apartadas del conocimiento técnico y del uso de armas así como de la disposición psicológica de ser violentas esto es muy cierto de hecho en el Yiddish no hay palabras para la guerra y para esas cosas esto es cierto pero se habla del judaísmo diaspórico antes del sionismo pero ahora lo hacen y ello parece ser un problema real para la cristiandad esta reprobación de la violencia por parte de los oprimidos y excluidos siempre presenta un problema para aquellos que ya se acostumbraron a tener el monopolio de la violencia y después viene una reivindicación de que en Israel existe el uso de la violencia claro desde la lectura crítica al nazismo se entiende pero de pronto lo que me parece que habría nada más que tener mucho cuidado es como el sionismo ha utilizado justo la Shoah y el holocausto para reivindicar políticas terriblemente violentas y discriminatorias entonces habría que colocarse a lo mejor en un punto más cuidadoso estoy de acuerdo contigo yo no le voy a echar porras a los alemanes pero yo creo que tampoco habría que volverse tan propensos a ver con tan buenos ojos ciertas políticas del Estado de Israel lo que dices aquí eso es lo que se habría que recuperar es que la tradición que los dos fenómenos mataron tanto el sionismo como el nacionalsocialismo con todas las diferencias y no tiene nada que ver pero desde dos lugares muy distintos una experiencia milenaria de una diáspora pacifista eso es lo que había que recuperar y no al Estado de Israel pero es una polémica que tú y yo tendremos siempre y que me parece muy interesante como la mencionas aquí ya tienes ganas de contestarle pero como verán el libro está lleno de buenas polémicas ahora pasa algo parecido también con padres Estefan tiene tal enojo con Alemania y con Austria que de repente pinta una Latinoamérica y un México que bueno habría una inmigración masiva para acá de plano yo empiezo a pensar en dónde estoy viviendo que a lo mejor habría que regresar irme un tiempo para allá y agarrarle cariño a México ¿por qué digo esto? porque de repente hay una sobrevaloración de Juárez y del liberalismo mexicano y de muchos de los fenómenos latinoamericanos aunque siendo justo si es algo que dice Estefan y en el libro me parece muy importante como él lo resalta es realmente digno de destacar que Juárez en México haya realmente conseguido una reforma y una separación de la influencia católica y de la fuerza del catolicismo en México si ese es un fenómeno que destaca Estefan en el libro y me parece que en eso tiene toda la persona y no entendemos los alcances de lo que fueron las reformas implementadas por Juárez y es bueno recordarlo precisamente cuando vamos empezando bueno no vamos yo no me incluyo cuando van empezando a desarticular muchas de estas reformas y aquí nos trae una cita que a mí me parece genial que habla mucho de la visión de los austriacos hacia México contando todo este episodio de la historia mexicana dice como hablando de que opinaban allá de lo que había sucedido acá y dice como un niño va a aplicar la ley a un Osburgo decían allá esta duda existencial no la han superado la mayor parte de los europeos hasta nuestros días si están enterados del asunto una clara prueba de ello está presente en el museo que se encuentra en el palacio de Schoenbrun Schoenbrun en Viena en donde acerca de la muerte de Maximiliano de Augsburgo se afirma en grandes letras nos cuenta Estefan que ahí yo no he estado pero dice que dice así le creemos fue asesinado a balazos por rebeldes mexicanos y luego comenta Estefan probablemente van a pasar algunos siglos más hasta que los museólogos austriacos a cargo les llegue la noticia de que Maximiliano fue juzgado y posteriormente fusilado bajo las leyes vigentes y el auspicio del gobierno constitucional de una república a un buen austriaco le parece hasta hoy difícil de asimilar que un país de indios y mestizos se haya constituido como república más de medio siglo antes de lo que lo logró su propio país me parece un comentario en verdad excelente y me parece que el análisis en general de ese momento es muy afortunado y bueno les sigo echando a perder el libro contándoselo hay también hay una parte que sabemos que un poco esto Estefan lo comenta mucho pero me parece que es digno de contárselos a ustedes de contárselos lo que nos cuenta Estefan para entender de qué manera la iglesia católica ha sido siempre cómplice del fascismo en Alemania y lo cuenta él muy acertadamente para explicarnos nuevamente por qué la importancia de la reforma de Juárez dice Alemania nunca ha tenido en Juárez que haya decretado sobre los panteones civiles de la misma forma en México no ha habido un nacionalsocialismo como el alemán austriaco que haya restituido los privilegios a las iglesias cristianas a partir del tercer decenio del siglo XIX en 1933 el Vaticano pactó con el gobierno de Hitler el Reich von Kordat un contrato entre los dos gobiernos el alemán nazi y el Estado Iglesia con pretensiones mundiales en el cual entre muchos otros privilegios restablecidos a la iglesia católica se le da derecho a cobrar un impuesto de iglesia a todos los feligreses correspondientes para hacer el asunto perfecto este impuesto que se mantiene hasta la actualidad lo cobra el Estado a todos los trabajadores creyentes y el monto total se transfieren mes por mes a las cajas de los diferentes obispados alemanes un acuerdo parecido se estableció entre el gobierno nazi y las iglesias protestantes y se aplica igualmente hasta nuestros días esta forma actualizada del diezmo no es criticada por ninguna fuerza política relevante de Alemania ni siquiera por la izquierda más radical lo que expresa con mayor claridad la normalidad con que estos elementos feudales se mantienen en la realidad y la conciencia cotidiana de la mayoría de los habitantes de aquel país a mi me parece una cita muy importante porque realmente nosotros no lo sabíamos nada más te comento que aquí la izquierda mexicana y en la UNAM seguimos diciendo el lema de un nazi por mi raza hablar al espíritu que es el lema que acuñó un hombre que recibió dinero de Gebes entonces tampoco idealices tanto a México y no les toques a Vasconcelos aquí porque olvídate y hablo de la izquierda no de la derecha tampoco es tan idílico y al final le dice como austriaco antifeudal se refiere a sí mismo el austriaco antifeudal es este hombre y como rojo antifascista rindo con estas líneas homenaje al liberalismo mexicano en sus mejores representantes y ante todo al benemérito de las Américas el gran mexicano indígena y liberal procedente de Oaxaca bueno ya voy a terminar nada más quisiera recomendarles también en el libro los homenajes que les brinda y se siente el cariño y se siente el profundo cariño de Bolívar de Bolívar de Estefan primero hacia Bolívar lo interesante de su acercamiento a Bolívar en el texto ya en la parte académica más allá de la parte personal es que también ahí a pesar de ser Estefan de sentirse parte de la teoría crítica y sentirse muy identificado con la escuela de Frankfurt tiene una claridad con respecto a esa figura como para los pensadores alemanes la filosofía crítica tenía que darse en Alemania y en Frankfurt en particular y desde ahí hay un reconocimiento a Bolívar de Echeverría y cuenta una anécdota nos cuenta que cuando se le ocurrió la brillante idea de presentar su proyecto de doctorado sobre Bolívar de Echeverría y Sánchez Vázquez nos dice así que le cito ¿Quién es Bolívar de Echeverría? Con esta pregunta el profesor Jürgen Habermas quiere hacerse escuchar cuando en el Consejo del Instituto de Filosofía de la Universidad de Goethe de Frankfurt se discute mi solicitud para realizar una tesis de doctorado sobre filosofía marxista en México es una muy buena cita y esto es lo que les digo todo el libro está escrito con este tipo de anécdotas que nos sitúan no son anécdotas que dice cualquiera tiene anécdotas Stefan escoge una anécdota para hacernos ver exactamente cuál es la cuestión ¿no? es el desprecio de pronto por pensadores que no sean alemados al final la reflexión en este ensayo de Stefan dice no queda duda alguna de que una posible solución a los radicales problemas de la actual humanidad no se podrá esperar de aquellos países que en los últimos 500 años se han dedicado a someter y a destruir gran parte del planeta sino que la humanidad sólo podrá sobrevivir si empieza a escuchar las voces críticas que vienen desde fuera del coro del auto llamado primer mundo y esto lo pone Stefan para explicar por qué para él y en eso estoy yo absolutamente de acuerdo con él desde México tenemos mucho que decirle a Europa muchísimo que decirle a Europa y sin lugar a dudas Bolívar Echeverría fue uno de los pensadores que lo tenía claro y que además lo logró demostrar con su pensamiento y este texto finalmente le brinda un homenaje yo creo que todos nosotros nos unimos a ese homenaje por último hay también un homenaje a otro gran hombre y también otro profesor nuestro muy querido Adolfo Sánchez Vázquez hace una presentación Estefano en el libro de la vida de la obra de Sánchez Vázquez a mí lo que me pareció muy interesante y de alguna manera nos invita a todos a reflexionar sobre el pensamiento desde la izquierda sobre lo que se entiende por revolución sobre lo que es el trabajo académico es lo que escribe al final en el texto de Estefano sobre Sánchez Vázquez dice Adolfo Sánchez Vázquez no sufrió una muerte de héroe de la cual estaba cerca en su tierra natal entregó su vida entera en la guerra civil española en 70 años de presencia en México en su obra filosófica y con su ejemplo como maestro y pensador firme nunca cerrado en bien de todos para Estefano y yo también ahí me identifico completamente el trabajo del académico el trabajo de difusión de la filosofía y del pensamiento es un trabajo a final de cuentas a favor de la emancipación y lo rescata de una forma muy bella cuando hace su homenaje a Sánchez Vázquez no quiero quitarles más tiempo a mis compañeros yo les recomiendo muchísimo el libro creo que lo van a gozar y felicito a Estefan por este trabajo y agradezco por haberme invitado Aplausos